Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Animal Simulator y vamos a ver la nueva actualización. Vale amores, pues vamos a ver la nueva actualización. La verdad es que está muy bien. Ahora han cambiado de nuevo todo el mapa, que ya os digo yo, esto tiene mucha creatividad en cuanto a los mapas. Pero ya podía crear varios mapas, ¿no? Como un mundo y luego que puedes ir a distintos mundos y ahí pues desarrollar los distintos mapas. No estás cambiando cada dos por tres de mapas. Pero bueno, que hay nuevo mapa. Ahora la zona de aparecer es esta, ¿vale? Aquí es donde aparecemos, como en el tablo. Ahora el con vos es blanco, mirad lo que es gracioso, ahora es blanquito. Ahora las afezones están aquí, ¿vale? Está como más organizadita y está el tablo. Aquí están todos los muñequitos bien puestecitos, muy bien organizados. Aquí están como los columpios, mirad qué mono. Ya si salta, pues no te manda al espacio, ¿vale? Está muy bien. Simplemente lanza un saltito y ya está, ¿vale? Porque antes estaba súper mal. Aquí están los columpios y aquí pues poco más, ¿no? Pues el tablo, la discoteca para subir aquí de nivel. Una mesita para sentarse a comer y aquí en esta zona poquito más. Vale, ahora vamos a ver las distintas zonas. Vale, ahora tenemos musiquita de fondo que está muy bien, ¿vale? Seguimos teniendo cofres, como veis, pues están ahora muy juntitos, ¿vale? Aquí hay uno, aquí hay otro. Y como habéis visto antes, ahí sí hay una mina. Ahora vamos a la mina a mirarla. Hay árboles frutales, mirad qué graciosos, que podemos cogerlos. Y ahora se nos acumula la fruta y la tenemos ahí, ¿vale? La podemos coger, es súper gracioso. También hay manzanas que también podemos coger. ¿Qué más? Estos no sé qué son, creo que son peras, ¿no? O manzanas verdes, no sé, está muy bien. Pero hay muchísimas cosas más, ¿vale? Hay carne, hay zanahoria, hay como una fruta rosita muy mona, que también la veremos. Vale, aquí hay como una especie de gallinero que está muy gracioso. Mira el gallinero, para estar aquí dentro, monísimo. Y ahora aquí hay una especie de campamento, súper mega campamento, con su torreta para subir por aquí. Aquí hay una, espérate, aquí hay como un mercado, ¿vale? Que también podemos coger la lechuga. ¿Qué más? Aquí hay otra casita como de, bueno, escucho, con el botiquín. Vamos a coger también el botiquín. Ala, ya tenemos un botiquín. Todo esto ahora nos podemos sacar. Mira, la lechuga, el botiquín. O sea, está muy gracioso. Plátano. Esto es como el mercado. Aquí hay una tiendecita de campaña. Aquí hay una jaula que imagino que está un poco buvo, no sé. Se puede entrar y salir por aquí por los barrotes, ¿vale? Pero bueno, pasar una historia está muy bien. También podemos coger las flores. No sé si ya me dejará porque tengo ya muchas cosas. Pero, ¿cómo se saca esto? No sé cómo se elimina. Pero bueno, también se pueden coger las flores, ¿vale? También, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí hay como una especie de establo. Mira qué gracioso, súper mono. Mira más flores. Podemos coger esta, la rosa. Mira qué mono. No, ya llevamos una rosa en la boca. Ay, qué cosa más mona, por favor. También aquí hay chuletitas. ¿Y aquí? No, esto es estofado. Vamos a coger el estofado. Vale, estofado. Ya ves, tenemos el estofado. Sí, ahí tenemos el estofado. Perfecto. Voy a ver si podemos coger algo más. Ahora, aquí hay lechuguita. Más estofado. Más rosa. No hay carne. Es que hay en algunos sitios hay carne. Mira, hay la agüita. Qué monería, de verdad. Está esto. Bonísimo, bonísimo. Pero ya os digo, podrían crear mundos. Luego, comportar las cosas así. Crear mundos paralelos. Y poder viajar. Porque es que ya aquí han creado un montón de mundos. Lo que llevan de nuevo. O sea, un montón de mapas. En fin, mirad qué bonito. Qué espectacular. Cómo lo han dejado. O sea, vamos a echarle menos al otro, vale, al anterior. Pero es que este es precioso. Mirad los bosquecitos de pino. El río aquí, atravesando todo el mapa. Vamos a seguir investigando. Porque es que quiero que lo veáis. Es que es súper bonito, de verdad. Mirad aquí una zona como de combate. Qué gracioso para entrenar. O sea, súper gracioso. Aquí hay una cuevecita. No sé si tendrá cofre. Mirad qué cuevecita más mona. Monísima. Por aquí detrás ya no hay nada más. Vale, aquí hay un cofre. Perfecto. Y ahora ya sí nos vamos a la mina. Mirad la mina. Qué espectacular lo que han hecho. Y aunque veáis aquí la puerta, no pasa nada. Atravesáis y ya está. Y mirad la mina subterránea. Increíble. Me encanta. No hay muchas casas en la mina. Eso sí, no es que encuentres piedra o más experiencia ni nada. Pero, oye, está muy interesante. ¿Vale? Mirad, ahí está la salida por la que va a salir ahora. A ver, a ver. Vamos a investigar más por aquí. Aquí hay una puerta súper grande que está cerrada. No se puede abrir, ¿vale? Ya lo he detectado con todo y nada. Eso no se abre. Y aquí lo que sí podéis encontrar es algunos cofres, ¿vale? Aquí hay un cofrecito. ¿Ven? Mirad, esta carne también la podemos coger. Vamos a cogerla. Ah, claro. Ya es que ya estoy llena. Ya no puedo coger más. Pero bueno. Podéis coger también la carnecita. Y por aquí arriba subir. A ver si puedo. Así, perfecto. Y aquí, pues nada. Aquí hay otro cofre. Y ya está, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a salir por donde hemos visto aquí la catarata de agua. Hay efecto de nadar, pero está un poquito extraño, ¿vale? ¿Veis? Hace así cosas raras. Pero bueno, el intento está, ¿vale? Aquí está el Cerberus, que está muy bien ahí. Y nada, más cuevecitas, más cositas. No hay escalera así de por sí, ¿vale? Pero si os fijáis, pues podéis saltar por cualquier lado, ¿vale? Saltáis y ya estáis. Salís de aquí. No hace falta que haya una escalera tal cual. Vale, el Cerberus está aquí. Vamos a pasar por aquí en medio. Aquí hay una especie, pues, de picnic. Y mira qué gracioso con su barbacoa, su chuletita, su... Aquí su sorbete. Me encanta, de verdad. Me encanta. Súper bonito. En serio, muy cuqui, muy cuco. No... Podrían aplicar el mapa, ¿eh? Y añadir el que ya estaba junto con todo esto, de verdad. Mirad esta... Aquí como que vive alguien más, ¿no? Y aquí tiene, pues, su hoguera, su asiento, su tendedero. Súper gracioso, de verdad. Es como vivienda, ¿no? Como si viviese el animalillo ahí en vivienda. Me encanta. Aquí hay otra, mira. Otra casita, otra... Otra de estas. Oye, ¿este cofre? No, no se abre. Digo, a ver si va a tener algo extraño ese cofre. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a subir para arriba porque la verdad es que está súper interesante. Vale, allí tenemos el establo y todo. Todo eso ya lo hemos visto. Ahora nos venimos para acá, para esta zona. Mirad que hay otro cofrecito. Ya que no habíamos aprendido los cofres del otro mapa, ahora nos tenemos que aprender aquí el... O sea, el recorrido, ¿no? Eso sí os tengo que decir que... A ver, la... La roca del rey que siempre estaba, ¿no? Que parecía inamovible. Ya la han quitado, ¿vale? La han eliminado. Como veis, no hay roca del rey. A lo mejor más adelante vuelven otro mapa cuando lo vuelvan a cambiar. Pero de momento no hay roca del rey. Pero bueno, oye, hay muchas cosas nuevas, ¿vale? Este suelo, no sé por qué está tan negro. A lo mejor lo arreglarán, lo que sea. No sé, está demasiado negro para mi gusto. Otro río por aquí. Otro como camping. Mirad que hay un gorila. Hola, señor gorila. Es un jugador, ¿eh? No os asustéis. Aquí hay, aquí como una fresita son, ¿no? No sé qué. O veranjera, no sé. También se pueden coger. Por aquí se puede subir también perfectamente. Seguir subiendo por aquí. Y por aquí. Y mirad, otra casita más. Con su merendero aquí para sentarse. O sea, es una maravilla. Vale, otra cosita. Esto que hay aquí, espérate. Esa cueva. Que antes era la cueva del con. ¿Os acordáis? Esa calavera tan fea. Pues esa era la cueva del con. A ver si puedo saltar. Perfecto. Ahí. Vale, pues subimos, subimos. Y ahora aquí hay como un lugar secreto, así, misterioso. Que nos lleva a otro lado. No tiene mucho misterio, ¿vale? Pero, oye, está así como que vive un bicho aquí gigante. Así, con la carne. Con un esqueleto gigante. Oye, está muy interesante. Pasad historia. Y aquí hay como lava, ¿vale? Y debajo hay lava. Así que es mejor no caerse. Aunque, bueno, aquí. Como ya sabéis, aquí en este juego no se muere. Pero, bueno, está muy bien. Me explico. No se muere. Sí podemos morir, pero no perdemos los personajes. O sea, no volvemos a hacer. Y ya está, ¿vale? Que no es como otro juego que muere. Y tienes que volver a empezar desde el principio. Eso es lo que yo me refiero a que no se muere. Que todo se conserva. Vale. Retiro lo dicho que antes he dicho de la roca del rey. Si hay una roca del rey, lo que pasa es que ya no es tan tal cual como antes, ¿vale? Ahora está como más camuflada. Mirad la cueva del rey o la roca del rey. Que es que vamos... Porque he visto a alguien saltando desde allí, ¿vale? Si no es que ni me fijo. Mirad la cueva, la roca del rey. Qué lástima la que la han liado. O sea, yo espero que esta textura la arreglen. Porque es que no hay diferencia del suelo aquí. En serio. Yo este mapa yo creo que lo van a arreglar más adelante. Porque, no sé, a la textura está extraña. Pero bueno, sí hay roca, ¿vale? Aquí subimos. A ver si puedo subir. Porque es que no veo nada. No sé dónde está el suelo y dónde no está el suelo. A ver, aquí, vale. Y aquí está, pues, eso, la roca. Mirad, ya está como una camita. Qué cosa más mona, por favor. Y aquí, pues, un sitio, pues, para protegerse. Pues, está muy bien. Oye, está muy bien la nueva roca del rey. Si no fuera eso, por la textura extraña que tiene. Estaría genial. De verdad. Junto a la roca del rey. Hay como otra zona así de picnic. Que está muy bonita. Así con su banquito. Con sus sillas. Con sus zanahorias. Muy mona. La verdad que es muy... O sea, pasa muchas historias. Porque yo sé que aquí hay gente que hace historia. De que si me voy, que no me voy. Que me voy a dormir, que no me voy a dormir. Pues, en fin. Está muy bien. Bueno. Y lo último que debéis saber es que ahora los felinos tienen también carro, ¿vale? No todos los felinos, sino solo la sesión de los tigres y la par de cosas de esas. Pero mirad, tienen un carrito. Un carrico chico gracioso. Me encanta. Y nada. Hasta aquí el video de hoy con toda la actualización de Animal Simulator. Espero que haya gustado muchísimo. Y nos veremos en un siguiente video. Chao, amores. Chau. Chau. Chau.